¿Qué es el bloqueo económico, comercial y financiero que provoca? ¿Qué es el bloqueo económico, comercial y financiero que provoca? ¿Qué es el bloqueo económico, comercial y financiero que provoca? ¿Qué es el bloqueo económico, comercial y financiero que provoca? ¿Qué es el bloqueo económico, comercial y financiero que provoca? ¿Qué es el bloqueo económico, comercial y financiero que provoca? ¿Qué es el bloqueo económico, comercial y financiero que provoca? ¿Qué es el bloqueo económico, comercial y financiero que provoca? Gracias.